y vamos a tomar estas secuencias numéricas que aseguran la vida eterna para todos y y las vamos a esparcir sobre las lentes que están en la superficie en la lente pequeña que está en la superficie del aparato y de esa manera tenemos secuencias numéricas tanto en el interior del aparato como sobre la lente pequeña en su superficie externa y vamos a tomar esas secuencias y con todo el control que se coloca en la lente pequeña vamos a pasar a la segunda lente y estamos viendo que en el planeta ya toda una serie de eventos concentrados están emanando la luz de la vida eterna hacia todos y también hemos percibido las secuencias numéricas y ahora vamos a llevar todo ese control junto con las secuencias numéricas y se la pasamos al creador a través de la segunda lente y vamos a ver cómo dios va a recibir este control y cómo va a seguir moviéndolo esto es como una ayuda para nosotros para que en el instante siguiente todos los cuerpos sean eterno vivientes y nosotros estamos observando cómo se produce ese movimiento movimiento guiado por dios desde la segunda lente a la tercera y podemos ver también las secuencias numéricas con las que hemos trabajado y estamos recibiendo ayuda de esta manera para que en el instante siguiente todos los cuerpos sean eterno vivientes esto es aquel control donde siempre en cada control estamos viendo al creador que se crearon todos los elementos del mundo en cada cero ¿verdad que tenemos que no a la tercera eso una luz en cada esfuerzo donde puedes decirse que lo es todo el que poden el impulso – en cada lugar desembras y la cara es todo el punto de distancia que siempre se creó que el momento en cada esfuerzo el número de la luz del mundo y el momento en cada lugar de deseado y esta cuestión de. ...la ubicación del mundo y en cada vez que la luz en cada tipo de que no da y la luz entonces ese de esa manera estamos viendo que están en el infinito aquel espacio en el que se encuentran la digamos el estado en que dios imaginó que se debían crear los diferentes elementos y aquí nosotros nos concentramos en el control que está realizando el creador y cuando vemos que él ha llevado el control hasta la tercera lente nosotros nos concentramos en esa tercera lente y ahí vemos como el creador el dios único está llevando el plano informacional al plano y aquí nosotros empezamos a sentir como una alegría una felicidad porque vemos que dios está creando realidad o sea la felicidad es como creación de realidad y esa área de control va desde la tercera lente hacia la primera lente como en esta nueva fase de la realización sabemos que la primera lente es una lente de realización de la luz que llega a través de esa lente